Estamos analizando el avance del proyecto del tercer retiro en el Congreso y las reacciones luego de la decisión del gobierno de llevarlo al Tribunal Constitucional. Vamos a conversar con el senador de la UDI, José Miguel Durana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muy buenas tardes, ¿cómo está Matilde? Y un gusto saludar. Muy bien, senador. Bueno, lo que le quiero preguntar es, después de esta decisión que ha tomado su gobierno de llevar este requerimiento al Tribunal Constitucional, ¿cómo va a votar usted mañana? Porque usted antes estaba por aprobar este tercer retiro. La pandemia, con sus nuevas variantes, está afectando de manera muy decidida a la población. Esta inmunidad de rebaño que en algún minuto establecíamos que podíamos alcanzar durante el mes de junio, hoy se aleja a septiembre o incluso habla del año 2022. Y por lo tanto, yo he decidido apoyar este tercer retiro de fondos de pensiones porque, lamentablemente, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno no llega directamente a la clase media. Es la clase media la que está más afectada y, por lo tanto, mi voto no es un voto doctrinario, no es un voto político. Es un voto pensando en las personas que uno permanentemente está en contacto vía WhatsApp, vía redes sociales y que son ariqueños y perinacotenses, que no tienen muchas oportunidades, que han perdido su trabajo, que incluso muchos de ellos pueden estar hoy día laburando, pero tienen la necesidad de poder suplir las necesidades muchas veces de sus hijos, de sus hermanos y de sus padres. Sé que es una mala política, pero frente a una decisión, o frente a una pandemia que es la que estamos viviendo, creo que necesariamente uno tiene que ponerse en los pantalones y en los zapatos de estas personas que más lo necesitan. ¿Llegar a este punto es responsabilidad del gobierno, senador? La pandemia no es responsabilidad del gobierno. Efectivamente, aquí hay más de 18 mil millones de dólares que se han establecido en distintos tipos de bonos y subsidios, tanto a la micro y pequeña empresa, como a su vez también el ingreso familiar de emergencia, los bonos para la clase media, incluso para el mundo del transporte y el esfuerzo que se está haciendo también para los pensionados. Pero nunca nadie previó que íbamos a enfrentar una pandemia tan larga. Recordemos el año 2020, hablábamos solamente hasta el mes de junio, y estamos en el mes de abril, en la segunda quincena del mes de abril, y ya estamos proyectando una situación en que permanentemente se nos lleva a poder cumplir nuestras normas sanitarias. Senador, pero ¿cómo califica usted que el lunes el gobierno haya ampliado, por ejemplo, el IFE, la cobertura del IFE? ¿Cómo se lo explica usted eso a la gente? La gente dice, bueno, entonces sí, había recursos y se lo estaban guardando para el final. ¿Cómo se genera credibilidad? ¿Cómo se genera adhesión luego de decisiones como esta? ¿No hay una responsabilidad política ahí? Lo que pasa es que lo que el gobierno ha determinado en la ampliación del 60 al 80% más vulnerable del registro social de hogares está en que estos recursos, hoy día el 80% lo estaban recibiendo todas las comunas en cuarentena, y aquellas que estaban en fase 2, el 60%. Y lo que ha dispuesto el gobierno es que para todo el país, mientras dure este proceso difícil que estamos viviendo, se aumentó al 80%. Pero también tenemos que entender que no sabemos cuándo termina. Y lo más probable es que en tres meses más estemos acogiendo la propuesta del candidato presidencial Joaquín Lavín y tengamos que echar mano a estos fondos del seguro de ese sentido. Hay parlamentarios de su propio partido que han acusado al gobierno de improvisación. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que un gobierno que ha dispuesto 18 mil millones de dólares no es improvisación. Lo que pasa es que se invisibiliza esta clase media que pasa a tener una condición vulnerable. Esta clase media que no llega al registro social de hogares. Esta clase media que es vulnerable porque ha perdido el empleo. Y lamentablemente tiene bienes. Tiene su auto, tiene sus comodidades en sus casas. Pero obviamente esos recursos o esos bienes no los puede vender para poder seguir viviendo. Y a esas personas es a quien nosotros tenemos que focalizar también nuestras ayudas. Porque la gente que está en el registro social de hogares y la gente que ha podido acceder, no mucha, pero ha podido acceder al bono a clase media, en general no logra la universabilidad para tanta gente que hoy día no lo está pasando bien. Entonces usted mantiene su voto para el día de mañana. ¿Qué le parecen las palabras y las declaraciones de algunos dirigentes gremiales, como por ejemplo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, quien dijo que la gente que recibe bonos no quiere trabajar? La verdad es que yo creo que en general hay ciertas áreas de la producción que hace mucho tiempo que tienen carencia de que efectivamente puede haber chilenos que no quieran desarrollar ese tipo de actividades. En mi región de Arica y Parinacota, no por esta pandemia, hace muchos años que las actividades agrícolas se desarrollan con ciudadanos extranjeros, ya sea de Perú o de Bolivia. Pero en una condición como esta, senador, ¿es que la gente no quiere trabajar o es que hay una situación de pandemia que se los impide? Yo creo que finalmente habría que buscar bien las causas. Desconozco lo que puede estar sucediendo en la zona centro o sur del país, pero cuando por un lado tenemos que respetar las normas sanitarias y se nos está pidiendo que nos quedemos en la casa porque tenemos que cuidarnos, bueno, eso significa que tenemos que buscar la alternativa que permita efectivamente poder alcanzar la universabilidad de los beneficios. Veíamos recién una nota anterior en relación al problema de los stocks que hoy día están viviendo muchas empresas de construcción. Es decir, cuántas empresas hoy día el subsidio habitacional se hizo no suficiente como para poder seguir realizando las obras por parte del Estado. Y eso es una absoluta realidad que tenemos que tomarlo en consideración frente a la situación que estamos viviendo. Una situación de pandemia, una situación mundial que no solamente afecta a nuestro país, sino que además está afectando el contexto internacional. Y en esto, lo único que nos va a permitir solucionar es el llamado a los jóvenes a que de verdad todos los chilenos podamos alcanzar y podamos vacunarnos sus dos dosis para poder alcanzar lo más rápido. Ojalá Dios quiera esta inmunidad de herva. Senador, hoy día uno de los candidatos presidenciales de su partido, Joaquín Lavín, ha llamado a un acuerdo político. Él dijo que se requieren ayudas masivas en tiempos de pandemia, simples, directas. Y dice, por eso llamo al Senado y al gobierno a que lleguen a un acuerdo para ayudar a las familias de clase media y que no sea necesaria la intervención de un órgano externo como el Tribunal Constitucional. ¿Qué tendría que pasar para eso? Bueno, que efectivamente el gobierno, por un lado, desista de ir al Tribunal Constitucional o el esfuerzo que nosotros podemos hacer en el Senado de que efectivamente podamos sacar una ley que sea muy similar al segundo retiro. ¿Qué tendría que promoverle el gobierno? Hay un aforismo jurídico que donde hay una misma razón, hay una misma disposición. Y por lo tanto, si nosotros sacamos una ley del tercer retiro igual a la del segundo retiro, lo más probable es que el Tribunal Constitucional pueda votar a favor del tercer retiro y desestimar la presentación hecha por el gobierno. ¿Qué pasaría si lo rechaza considerando la situación social que hay, la crispación y la necesidad? Bueno, el Tribunal Constitucional estaría en su pleno derecho si es que finalmente no considera dentro de su fallo la situación de pandemia y la crisis que estamos viviendo como país. Y desde esa perspectiva yo le hago un llamado a mi gobierno para que busque todas las fórmulas de universabilidad que de verdad son absolutamente necesarias. Y una de esas alternativas es la propuesta hecha por Joaquín Lavín en que efectivamente esta propuesta considera recursos tanto para la clase media como a su vez también para quienes hoy día no tienen recursos en sus cuentas de AFP. Y junto con eso, Senado le pediría que desistiera de este requerimiento al TC. Yo creo que es una noticia en desarrollo que se podrá ir evaluando durante el proceso que se va a vivir mañana. Y ojalá el presidente entienda de que aquí nadie está en contra de su gobierno, en contra de sus principios, en contra de sus valores, en contra de la doctrina. Yo en lo personal creo que aquí estamos evaluando un tema humano frente a una situación de pandemia en que lamentablemente estas nuevas variantes una vez más nos dejan en una incertidumbre país de saber cómo acatamos las normas de la crisis sanitaria sobre la base de también entender que hay un tema social y hay un tema económico que afecta directamente a las familias que más lo necesitan. ¿Y ha habido algún acercamiento, Senador, con el gobierno en estas últimas horas? En lo personal yo he visto que han estado ministros y subsecretarios del gobierno, pero yo no he conversado con ellos en relación a cuáles podrán ser las alternativas frente a la situación que se va a vivir el día de mañana. Muy bien, Senador José Miguel Durán, Senador de la UDI, vamos a quedar atentos a lo que vaya a ocurrir mañana, por cierto, en el Senado y cómo se desarrolla este proceso de esta tercera aprobación. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas noches.